Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver inequaciones con dos incógnitas. Así que vamos a ello. Las inequaciones con dos incógnitas se identifican fácil. Son aquellas que tienen mayor, menor, pueden estar combinando con un igual y tienen dos letras. En este caso tenemos la X y la Y. Suelen ser esas las letras que aparecen. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Se van a resolver gráficamente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Tenemos que despejar la Y si no está despejada, como en este caso. La Y no está despejada, no está sola. Así que vamos a hacer los pasos necesarios para ello. Si dejo la Y sola, paso la X al otro lado. Como está sumando, pasa restante. Y ya la tengo despejada. Aquí a la hora de despejar podéis poner un igual, no pasa nada. Esto ahora no nos va a influir. Una vez despejada, tengo que hacer una tabla de valores. Ponemos la Y, ponemos la X y damos valores a la X, porque la Y está en función de X. Y yo según el valor que dé a X, así valdrá Y. Pues le voy a dar el valor que yo quiera a la X. A mí mínimo 3, siempre me gusta 1 negativo, el 0 y 1 positivo. De negativo voy a elegir el menos 2, el 0 y de positivo voy a elegir el 3. Y vamos a ver cuánto vale Y si sustituyo la X por este valor. Si sustituyo la X por menos 2, voy a hacerlo aquí. 3 menos menos 2, pues la Y va a valer 3 más 2 y va a ser 5. Si la sustituyo por 0 es muy fácil. 3 menos 0, 3. Este no hace falta hacerlo. Y si la sustituyo por 3, 3 menos la X que vale 3 y va a valer 0. ¿Vale? Y una vez hecha la tabla de valores, represento. Para representar, ya sabéis, dos ejes. El eje horizontal es el eje X. El eje vertical es el eje Y. Y vamos a ir poniendo nuestras coordenadas. La coordenada 5 menos 2. Voy a hacer el 5 de la Y. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 2 de la X, que está 1. El menos 2 de la X es este. Pues el punto va a ser ese. La coordenada 3 de la Y, 0 de la X. 3 de la Y es 1, 2, 3 y el 0 de la X es aquí. Así que, 3 de la Y, 0 de la X. Y la coordenada 0, 3. 0 de la Y y 3 de la X. 1, 2 y 3. Mi recta va a ser esta. Ya tengo el tercer paso hecho. Pero hay que hacer un cuarto más. Y este es el paso extra de las inequaciones de este tipo. Y es que tengo que comprobar qué zona se cumple. Para ello, elijo un punto de uno de los lados de mi recta. A mí me gusta siempre elegir el punto 0, 0. Porque es un punto muy sencillo. Ya veréis por qué. Y el punto 0, 0 está en este lado. Pues comprobando con el punto 0, 0. Voy a ver si se cumple este lado. El punto que voy a comprobar es este. La comprobación. El punto 0, 0. ¿Qué significa el punto 0, 0? Esto parece un búho, ¿verdad? Este, ya sabéis que los puntos, el primer número que haya es el valor de la X y el segundo es el valor de la Y. Pues que la X tiene que valer 0 y la Y tiene que valer 0. Me voy a mi inequación principal y sustituyo esos valores. La X, en vez de poner X, voy a poner un 0. Y la Y, en vez de poner una Y, también voy a poner un 0. Y mayor que 3. Y voy a ver si esta inequación se cumple. 0 más 0 es 0 mayor que 3. ¿Es verdad que 0 es mayor que 3? No. Erróneo. No. Así que, como no se cumple, esta zona donde está el punto 0, 0, es decir, de esta recta para abajo, no vale. Esa zona la cachamos. Y nuestra solución es de aquí para arriba. La solución la voy a poner en rojo, ¿vale? Toda esta área de aquí para arriba es solución. Esto es una S de solución. ¿Vale? ¿Habéis visto que es sencillo? Aquí cuidado porque hay algunos que, en vez de tachar la zona que no vale, tachan la zona que es solución. ¿Tenéis cuidado? Yo os lo he explicado así. Si vosotros, vuestros maestros os enseñan a tachar la zona que es solución, hacéis lo mismo que aquí, pero en vez de tachar cuando no se cumple, tacháis en el otro lado, ¿vale? Yo tacho lo que no se cumple. Vamos a hacer un ejemplo más para que os ayude. Vamos con el primer paso y es despejar la Y. Vamos a dejar la Y sola. Paso al otro lado el 12 que pasa sumando y el X que pasa restando. El 4 que acompaña la Y la está multiplicando, así que la pasamos al otro lado dividiendo. ¿Vale? Ya está hecho. Ya sabéis que aquí podemos dejarlo como un igual porque es para hacer nuestra tabla de valores. Un valor negativo, pues por ejemplo el menos 1, el 0 y un valor positivo que va a ser el 3. Vamos a hacer aquí, sustituimos la X por menos 1. Así que nos queda 12 menos menos 1 partido de 4. 12 más 1 partido de 4 que es 13 cuartos. Que va a ser más de 3, 3 con algo, ¿vale? Aquí vamos a sustituir la X por 0 y nos sale 12 partido de 4 que es 3. Y la X por 3. 12 menos 3 es 9. Y nos quedaría 9 cuartos. Que es 2 con algo. Vale, aquí las fracciones las podéis convertir en un número decimal porque os va a ayudar a la hora de hacer la gráfica. Este es el siguiente paso. Hacer nuestra gráfica. Eje vertical, eje Y, eje horizontal, eje X. Y vamos a poner nuestras coordenadas. La coordenada de la X menos 1 y de la Y 13 cuartos. Hemos dicho que 13 cuartos es 3 y un poquito. ¿Vale? Pues sería 1, 2, 3 y un poquito de la Y. Y la X es menos 1, que el menos 1 es este, así que este sería nuestro primer punto. Segundo punto es 0 de la X y 3 de la Y. El 0 de la X está aquí y el 3 de la Y está aquí. Y el siguiente punto es 3 de la X, que es aquí, y 9 cuartos de la Y, que es 2 con un poquito. Más o menos por aquí. Estos serían nuestros 3 puntos de nuestra recta. Más o menos, yo no tengo reglas y que me va a salir un poco imperfecto. Pero básicamente sería eso. ¿Qué es lo que nos falta? Lo de la comprobación del punto. Acordaos, a mí me gusta coger el 0, 0, porque es muy sencillo a la hora de sustituir. El 0, 0. Vamos a comprobarlo. Me voy a mi inequación inicial y veo si sustituyendo las X y la Y por 0, se cumple esta inequación. Entonces, si la sustituyo por 0, me va a salir 0 de la X más 4 por 0 de la Y, que sería 0, menos 12, menor que 0. 0 más 0, 0, menos 12, menos 12, ¿es menor que 0? Sí, se cumple. Así que como se cumple, esta zona es la solución. Y yo tacho la que no es solución, que es esta de aquí arriba, ¿vale? Y esa sería la forma de resolver las inequaciones que tienen dos incógnitas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.